Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Auditor Superior del Estado, José Luis López Salgado, consideró necesario que se modifique el marco jurídico para evitar que las observaciones hechas en administraciones pasadas sean resueltas hasta seis años después, luego de un proceso tortuoso. Sin duda, sin duda, sin duda tiene que revisarse. Hoy creo que este asunto de la ley de responsabilidades pudo haber ido inclusive mucho más allá de adecuar el marco regal. Luego de asegurar que esta situación impide o dificulta afincar alguna responsabilidad a quien haya malversado algún recurso, destacó que ninguno de los procesos administrativos ha derivado en denuncia penal. Ninguna, porque les expreso que después de haber emitido una resolución de firmeza el órgano de fiscalización, turna a la autoridad hacendaria, que ahí tenemos asuntos que ya tienen algunos tiempos, meses, años, esperando ahí una resolución de esta. Respecto al proceso que se le sigue al exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Deciderio Camacho Garibo, informó que son observaciones de tipo económico y administrativo por el incumplimiento de las atribuciones como funcionario público. Con nosotros está observado, tiene obras observadas, que inclusive en su momento se determinarán las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Esto no implica que esté liberado de la auditoría, no ha sido exonerado ni mucho menos en ese sentido. Lo que sí es que las etapas procesales que tenemos son distintas a las que sigue el Ministerio Público. López Salgado dijo que las observaciones oscilan entre los 2 y 3 mil millones de pesos y que la Auditoría Superior de la Federación y la de Michoacán vigilarán la aplicación de estos recursos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.